Hola, les habla José Luis Oropesa. Estoy emocionado con la nueva serie para este mes con uno de los temas más apasionantes, el liderazgo. Se puede definir el liderazgo, como has visto en mis artículos, como mi habilidad o tu habilidad para influir sobre otras personas. Espero que hayas disfrutado mis tres artículos de esta semana y ahora, como te prometí, quiero compartir contigo cinco pasos prácticos para aumentar tu nivel de influencia. El primero, evalúa tu experiencia, mira tu pasado y reflexiona. Hay mucha sabiduría en reflexionar en tus pasadas experiencias y tener las lecciones aprendidas para aumentar y mejorar tu influencia. Segundo paso, invierte en ti. Si quieres aumentar tu influencia y quieres influir más, necesitas ser más. Nadie puede dar aquello que no tiene. Tercer paso, búscate a un mentor. Busca una persona a quien respetes que ya ha caminado el camino que tú quieres transitar. Y por supuesto, contrata a un coach. Un coach te va a ayudar a ver aquellas áreas de posibilidades y oportunidades que hoy no puedes ver. Cuarto paso, únete a un grupo de Mastermind. El Mastermind te va a permitir conectar y recibir sabiduría de personas igual que tú, que buscan el éxito, que son positivos y quieren crear cosas grandes. Y quinto paso, atrévete a hacer algo grande, más grande que tú. Rétate, escribe y piensa en algo que nunca hayas hecho. Que lo hagas por primera vez y que lo hagas tan grande que te sorprenda y te haga palpitar el corazón. Gracias por visitar joselvijo.lapesa.com. Practica estos 5 tips y déjame saber cómo te va con ellos y compártelos con otros y con tu equipo. Nos vemos pronto.